Llegó el momento más esperado del programa. Vamos a conocer a los 10 hombres más guapos de la capital. Ellos con su sonrisa, miradas y mucho talento, cautivan a más de una. Es por este motivo que yo, con muchísimo gusto, perdón, porque mi trabajo me lo exige, he preparado el top 10 de los quiteños más guapos. Número 10. Juan Fernando Velasco. Reconocido cantante ecuatoriano y con gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Juan Fernando Velasco. Canta y encanta. Número 9. Felipe Jacome. Más que sexy, podríamos decir que Felipe es un hombre muy dulce. Y déjenme decirles que eso a las mujeres nos encanta. Número 8. Fausto Miño. Tiene un carisma único. Fausto Miño se roba las miradas de todas. Definitivamente cautiva con una sonrisa. Número 7. Juan Manuel Jacome. Se dice que los hombres calvos son más atractivos e interesantes. Por eso, Juan Manuel no podría faltar en esta lista. Mi querida socia, ¿usted qué opina? Número 6. Roberto Álvarez. Dueño de una voz que proyecta fuerza y sensualidad. Es nuestro compañero del noticiero, que además de mantenernos informadas, nos contagia de su buen humor y muchísima energía. Número 5. Renan Ordoña. Definitivamente, RTS tiene a los hombres más guapos de la TV. Un hombre que con cara de niño nos enamora cada mañana. Número 4. Daniel Jacome. Los hermanos Jacome siempre causan sensación. Y Daniel no es la excepción. Por ese motivo, está en el puesto número 4. Número 3. Roberto Rodríguez Rey. Ay, mi querida socia, ¿segura usted en este momento suspiró? Por supuesto, es que este hombre nos fascina. Ya falta muy poquito para saber quién es el hombre más guapo de la capital. Conozcamos el puesto número 2. Daniel Páez. Con su mirada lo dice todo. Y cuando canta, definitivamente nos encanta. Talentosísimo y además guapísimo. Él es Daniel Páez. Y llegó el momento de conocer el puesto número 1. Él es Martín Quintana. No es porque sea nuestro compañero, pero el querubín sí que tiene pinta. Es por eso que se quedó con el puesto número 1. Felicitaciones, querubín. Mi socia, ¿está usted de acuerdo con este top 10? Estoy segura que sí. La carita de Dios sí que tiene hombres guapos. Reportó para el Club de la Mañana, Karina Sarmiento. ¡Adiós!